Doctor, por favor, ¿qué porquería está diciendo como mis últimas palabras? No me diga que algún día se me van a terminar las palabras. En ese momento lo llamo y usted me injerta un diccionario en el cerebrino, doctor. Bueno, ahora tengo que seguir atendiendo a otros pacientes, pero antes de irme le voy a hacer una afinadita. Permítame, permítame. Afíneme, piorré, afíneme. A ver, a ver, a ver, sí, sigue hablando, porque necesito escuchar esa voz para poder afinar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sigue hablando. Sí, ahí, 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 ahí. No, 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 no. Doctor, doctor, ¿me oye, doctor? Sí, 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 sí. A ver, a ver, sigue hablando. Doctor, yo voy a quedarme con esta cosa espantosa para siempre en la garganta, no. Pero no, Inesita, de ninguna manera, solo un par de meses, nada más. Lo que pasa que cuando las cuerdas son nuevas, tiran un poquito y yo no quiero que se desgarre. ¡Esa gargantita! ¡Doctor, no quede muy aguda! ¡No, no, no! ¡No tiene una voz desagradable! ¡Es que las cuerdas se tienen que aflojar! ¡Se tienen que aflojar! ¡Hola, hola, hola! ¡Probando, probando la garganta! ¡Hola, hola, hola! ¡Do, re, mi, paso! ¡Do, re, mi, paso! ¡La, la, 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 la! ¡La mesita, querida! ¡Cuénteme, doctor! ¿Cómo resultó la operación? ¡Fantástica, nor! ¿Cómo está mi mica? ¡Querida! ¿Cómo está mi mica? ¡La, la, 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 la! ¡Mira qué voz maravillosa me dejó! ¡Pero qué! ¡Se gradúa! ¡Se gradúa toda de acá! ¡Ahora las tengo que dejar porque tengo otros pacientes que atender! ¡Pero volveré pronto! ¡Vaya, doctor! ¡Vaya, vaya! ¡Pero mire que somos amigos! ¡Pero me tiene atención cinco estrellas, doctor! ¡Miren! ¡No joda conmigo porque lo demando! ¡Le saco la clínica nueva de Barrio Parque! ¡Ah! 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 Está sola! Esta sola pero cuando se acostumbra a dormir con alguien en la misma cama a sentir el calor de otro, no sé, no sé cómo explicártelo. Permiso. ¡Ay, no! 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 ¿Por qué me traes flores, madre? ¿Y por qué tenés esa carucha tan triste? No, bueno, no sé. ¿Salió todo bien, mamá? Salió bárbaro. ¿Y la voz? ¿Cómo se entira la voz? ¡El día que me quiera la rosa que calara! ¡Lalalalalala! ¡Maravilloso! ¡Qué sonolidad! Me siento con una cosa maravillosa en la garganta. ¿Qué sonolidad? Yo no sabía que cantaba. Si necesitas... Siempre he cantado, lo que pasa es que con otra voz. ¡Qué llano, querida! ¡Qué lindo clavijero! ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Bueno, tocarlo, pero con cariño, suavemente. ¿Qué pasa si muevo acá? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué estás haciendo, tene? No jugues conmigo que te doy una patada. Pero no, no, es muy divertido. ¿Por qué no prueban ustedes? ¡Miren, miren, miren! ¡Sácalo, Florencia! ¡Sácalo que lo mato! ¡No, mato! Florencia, vos que venís de la calle y no lo viste a Mickey por ahí. No, no lo vi, mamá. Sienten como que la voz está cada vez más pastosa. Dame un vaso de agua. Sí, sí, cómo no, cómo no. Hola a todos. Hola, Mickey. Hola, Mickey. Hola, Mickey. ¿Cómo estás? Mi amor, estás afónica. No, estoy bárbara. Fíjate que me toco acá y la voz cambia completamente. Te pusieron el clavijero de una guitarra a Telecaster. Disculpen todos, pero podrían dejarnos solos un momento. Después de todo, una mujer tiene derecho a quedarse, aunque sea cinco minutos, sola con su marido. Claro. Pero, mirecita, tenés toda la razón del mundo. No hay ningún problema, querida. Adiós, Norma. Saludos a mi mía. Gracias. Mamá, cualquier cosa que necesite, no llamás. Anda, Florencia, querida. Chau. Quédate tranquila. Te veo mejor que nunca. Llámame más tarde. Sí, sí, como vos, que para mí. Mica, querido. Mickey, ¿sabés qué? Me sorprende que hayas venido. Pensé que esa película que te fuiste a ver te iba a tener ocupado toda la tarde y toda la noche. No, no, no. Del cine me vine para aquí. Bueno, ¿sabés, Mickey? Hoy me sentí tan abandonada. ¿Qué pasa, Inésita? Nunca te oí hablar en ese tono. ¿Ya no te pones contenta de verme? ¿Cómo no me hagas tensar? No me hagas tensar porque me voy a desgarrar la juerde. Si te vas a poner así por van, ¿eh? Pero te volviste loco, querido bebé. Por favor, no pasa nada. Pero vos hoy, Mickey, ¿acordaste que cumplimos un mes de casada? Y si no me acordé, entonces, ¿qué es esto? No te puedo creer. No te lo puedo creer. Teneme, teneme. Ay, pensaba que yo no te importaba nada. No sé, que ya no te importaba ni de mis cuerdas nuez. A ver si te gusta... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Mickey? Una correa. ¿Es collar? Una correa con un collar. Un collar de perros. No entiendo, Mickey. No entiendo. Esto es una broma. Yo no pretendía que fueras a Tiffany, ya una joyería, pero por lo menos un ramito de flores, como me trajo el divino de Mato. Es que no entendés, Cinecita. No entendés. Estos collares se usan ahora en las discos de Europa. Es como una prueba de amor entre personas que se entienden. ¿Entendés? Ay, me dejó sin habla. Me dejó sin habla. Qué linda costumbre tan moderna. Yo ahora no me lo voy a poder poner porque tengo el clavijero, pero me parece que... Esto me está tirando. ¿No le das un poquito a las clavijas a ver si se ven? Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Esta no, mi vida. ¿Esta? Y, 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 y... No sé, no sé si es esa. Me parece que la estás moviendo para el otro lado, creo. Miki, amor. Fijate, Miki, si me lo conseguís a piorrea. A ver si puede venir a ver qué pasó. Está, voy corriendo, voy corriendo. Ya vengo, ¿eh? Miki, querido. Vení, vení, Miki, un minutito. Sí. Miki, quiero que sepas que este es mi mejor matrimonio. Al menos hasta ahora, claro. El mío también, Inesita. Ya vengo, ¿eh? Al final tenía razón, Norma. Norma es tan sabia, claro. ¿Cómo no va a estar muerto por mí este pendejo si no es esas guachitas que nunca se operaron? Yo les doy vuelta y media. ¡Piorrea! ¡Piorrea! ¡Venga, venga! Cambiarme la cuerda o voy a juicio. ¡Piorrea! ¡Voy a juicio! ¡Piorrea! ¡Piorrea!